Decía que esta es una noche de recuerdos, pero también es una noche de futuro. Es una noche de futuro porque nos convoca también el porvenir. Nos convoca las luchas de estos 200 años, de estos hombres y mujeres como Martín Miguel de Güemes, como su hermana, como Belgrano, como San Martín, como en el siglo XX, Perón y Evita aquí, en este magnífico cuadro, a nuestras espaldas. Como Néstor y como Hugo y como los que vendrán y como esos miles de jóvenes que hoy estaban en Olbois o te saludaban por la calle, son igual a otros miles de jóvenes en distintos países del mundo que hoy están reclamando cambios profundos, cambios de un mundo que requiere nuevas ideas, nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevos valores que debemos construir y reconstruir entre todos. Y que aquí, en la América del Sur, como vos bien lo indicabas, hay un siglo XXI que nos ha encontrado mucho mejor parados que el XIX y el XX, afortunadamente. Pero también dependerá de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad para poder superar las adversidades, las dificultades, los palos en la rueda y el odio también, como señalabas. Odio que hay en muchas partes, pero hay que responderle con amor y con gestión. Fundamentalmente con gestión y con gobierno. Porque si uno se detiene a contestar, si uno se detiene a ver cómo contrarresta, cómo hace una marcha contra otra, se pierde tiempo, energía en las cosas que realmente tenemos que hacer y que todos los días, como presidentes, como presidentas, como ministros, como ciudadanos y ciudadanas, levantarnos todos los días y pensar qué puedo hacer hoy para que mi país, mi pueblo, mi ciudad, mi provincia, sea mejor que ayer. Esa es la misión que tenemos todos. Lo charlábamos hace pocos días cuando también nos acompañaba la presidenta de la República Federativa del Brasil, la compañera Dilma Rousseff. Los formidables adelantos, el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la región. Esto exige un compromiso mayor de todos y cada uno de nosotros. Hoy en cada uno de esos 12 convenios que firmamos, más todos los compromisos y la tarea que nos queda por delante, ese es el mejor homenaje que se le puede hacer al Barbudo, a Belgrano, a Rosas, a Perón, a Irigoyen, a Chávez, a Néstor y por sobre todas las cosas al pueblo, porque en definitiva ellos lucharon por la libertad de sus pueblos y por la grandeza de sus naciones. Gracias. 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 Gracias.